Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 6 Estoy en la capilla radiante Esta creo que es una mazmorra secundaria Porque me dice que tengo que ir Que no se donde Que carajo se esta pasando aquí Opa Que hacéis tíos Es una mola Hostias Me chiquito Aunque el corrupto Hostia, como que se te transporta Daño, daño, daño Coño, morid todos Sois muy feos, dime Los Mothlus fueron hombres Grandes guerreros de antario Pero cada uno albergaba oscuridad en su interior Y Mephisto, el señor del odio La aprovechó para reclutarlos Poco a poco La furia abrazó sus formas mortales Y los convirtió en seres sin dolor Miedo Ni duda Se para una mazmorra pequeñita Solo para pasar el rato Eeeh, se Voy a... Voy a continuar con esto Tengo que ir a descubrir la segunda falla del infierno Destruirla y con suerte matar a otro bicho grande Quedan solo unos cuantos capítulos de Diablo 3 No sé que grabaré luego Porque... Ya estoy acostumbrado a... Si no tengo nada que grabar Grabo Diablo 3 Me divierto muchísimo jugando el juego y grabándolo Y... eso No voy a grabar el mismo juego en pesadilla Lo siento porque no... No será divertido para mí Grabar algo que ya sé como acaba Como... como... No solo como acaba Sino como... Se desarrolla incluso Bosque a plaza Lo siento por los insultos Ya dije menos insultos en mi canal hace tiempo Nunca lo he seguido Nunca 893 de daño crítico 52 bocines de salud tengo 53 No sé que son esas cosas y por qué tengo que romperlas Pero ya encontré el... El nivel este Eh... El espíritu del ángel es libre Yeah ¿Qué tal gente? Tengo que bajarme los soundtrack de este juego Mola mucho Sagrario ¿Es por aquí? Pum 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 Es muy útil esta habilidad para romper muchos objetos a la vez Y te da buenos de experiencia además Casi soy nivel 32 Eso es... Bueno Bueno ¿Qué es esto? Qué guay Oh ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Como una especie de ajedrez raro La puta La madre que os pario Demonios feos Esto es guay No sé qué es Pero es guay Tengo que ir completando todo el tablero o qué? Hostias ¿Qué coño es esa mierda? No, 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 no No me rodeéis Gracias por curarme Macho No, no es sarcasmo Me ha curado de hecho No es mal que mi odio se recupera muy fácilmente Con estos talentos que llevo Joder Masacre 11 No me da experiencia ya Me faltan un par ¿Cuánto tiempo tardarían en levantar una ciudad tan graciosa? Nada, son ángeles ¿Pleymor? ¿Eso no son minas? Un campo de minas Así ruseando LOL Maricas Ahí estamos Ahí estamos Ya está Todo limpio No sé para qué sirve esto Pero bueno Yo lo he limpiado Por si acaso Sobre eso He pensado que habría algún bicho único al final Manera de perder mi tiempo Cabrones Aquí hay algo que yo no hice Estoy seguro Algo que pierdo Algo obvio que no veo Tengo que venir aquí cuando acabo Matar a este ángel Que diga No Pues nada Tanto tiempo para esto Uy Tengo el inventario lleno de mierda Puedo Hostia Cascos raros Ni sé que los identifico ya Me gustaría darle algún escudo guay al tío este Pero no puedo Casco raro Me da vida No quiero vida ¿Para qué quiero vida? Soy un gamer Veamos ¿Dónde está el maldito Oso ese Que tengo que destruir? Siempre se me olvida Que no llevo los chakrams Llevo fuego rápido Pero aquí Puede ser Puede ser Es muy probable Muérete Ángel corrupto Luchamos contra la corrupción Somos mejores que los políticos Hostia ¿Qué son esas cosas? Hostia ¿Has visto a ese enemigo? Olla Cállate Mi bolsa está llena Mi bolsa está llena Porque tienes un montón de blancos inútiles Solo molan los negros Voy a volver a vender Mierda No sé si reciclarla o venderla Creo que venderla A estos niveles me servirá más la pasta Además no tengo planos para el herrero No puedo actualizarlo Así que voy a vender ¿Qué ha hecho este tío? Idiota ¿Veis? Esto me pasa porque el ratón se cliquea solo Vale Tengo que vender Toda esta mierda ¿Hay pasta aquí? Sí Mi pueblo está perdido Se desperdigó a los cuatro vientos Pero sobreviviré Si me compras algo Cállate Sublime es peor que mayor ¿Verdad? De hecho sublime es mejor que mayor Superior es peor que mayor Voy a ponerme Un par de pociones sublimes Estas las voy a vender Las voy a poner aquí Y tú fuera ¿Qué vende este tío? Un montón de mierda inútil Voy a reparar mis objetos Y me piro ¡Me piro! Me piro A buscar la mierda esa Que tengo que destruir No, 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 no Esta es la falla Voy a rusiarlo un poco No, no voy a rusiarlo No es tan difícil el acto cuatro Cállate Mujeres gritones Esto es un poco liante Lioso Grande Apabullante ¿Es por aquí? Podría ser Deja de eruptar encima de mi Maleducado Por aquí Uh Garza Adios Garza No, no he subido de nivel ¿No? Ojo Quiero subir de nivel Quiero ser potente ¿Qué es esto? Como una cosa Redondo en el suelo De hecho el fondo se mueve Ahora que me fijo O sea que no es simplemente Un fondo en 2D Y ya está Más o menos Bueno, sí Sí que son varios fondos En 2D superpuestos Son varias capas Basta No está aquí No sé si te has fijado No hace una mierda el tío ese Tan ángel Que luego se queda Durmiendo en casa Wow, 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 wow Wow, wow, wow No tan rápido, tío Electricidad Me ha gastado todo mi odio en ese bicho Era más difícil que Belial Ok, Azmodan Ya me estoy olvidando de quien es quien ¿Por qué una música tan épica Solo para unos bichos tan males? Uh, vaya peña Joder No sobreviviréis a eso No No he sobrevivido Aquí no hay nada ¿Por qué voy aquí? Bueno, para subir un poco de nivel Oh, a la venta de oro Por aquí Quizás Seguro que al final Ni siquiera es esta parte De la mazmorra Vale, monillos Aquí tampoco hay nada Pues sí, al final será la otra parte Hacha de soldado excepcional No sé si es excepcional el hacha o el soldado Pueden ser ambas cosas Pero aquí ¿Por tu qué? ¿Por tu juramento? Aquí no es No Definitivamente no Pero aquí tampoco Excepto Toda esta parte de la mazmorra Era inútil Completamente inútil Joder Oh, ¿tenía que destruir esas cosas? Ah, yo no lo sabía Vaya, yo he pensado que hay que encontrarla Había que destruir esas cosas Entonces salía Cállate Oh, sí Justo lo que quería Sí Hostia, topacio No quiero perderme el topacio Así que ¿Por qué aquí sí que me das Experiencia por 11 monstruos Y en la otra parte no me dabas nada? No, entiendo Este tío se esconde aún antes De que yo empiece a atacar Maricas Amatista Muere Fez Quiero un Fez Ahora me están cayendo un montón de pociones sublimes de estas Eso está bien Eso está muy bien Me he comprado una sola poción en todo el juego Eso está mal Muy fácil Muy fácil Oh, otro Impactus Es mejor que Colisius Si destruyes el óvulo Me falla del infierno de Colisina Sí Lo que tú digas Fuera Pensaba que era un verde Si te haré todas mis expectativas Nefalén Pero no hay tiempo que perder Los patín inmediatamente hacia la aguja de plata Sí, sí ¿Qué es la aguja de plata? ¿Y por qué debo partir ahí? Voy a leer este diario El Consejo de Angiris lo conforman cinco arcángeles que gobiernan los altos cielos Ellos dictan las leyes que todos los ángeles deben cumplir Cada uno representa un aspecto fundamental de la creación El valor La justicia La esperanza El destino Y la sabiduría Sé Lo que tú digas ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué más da la gente que destruyan unos altos cielos donde unos Donde unos ángeles ricos Simplemente viven sin preocuparse por la humanidad ¿Qué más da? Pues que lo destruyan Total Vale, esto es el sitio donde estuve antes Y dije, qué cosa más rara Habla con Tyrael Hola, Tyrael Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso ya lo escuché en alguna parte Pero encontráis el valor para seguir adelante Es un honor ser uno de vosotros Vale, vamos Con una de cristal Pues no íbamos a la aguja de plata Oh, he subido al nivel 32 ¿Quién está allí? Revancha Espera, voy a mirar las mierdas que llevo Habrá nuevas Nada para flecha hambrienta Granadas no las voy a usar en la vida Oh Lanzas cohetes rastreadores mientras utilizas fuego rápido Voy a probarlo Y algo nuevo aquí Que no me sirve Vigilancia constante Nah Pues nada Observa la destrucción de Diablo Si no lo detenemos Es... Cállate ¿Algún boss? Porfa No, es Imperius Pssst Pesado Que mal me cae este tío Cani de mierda No sabía que admiten Canis en Los Ángeles Los Ángeles, la ciudad de Estados Unidos No le escuches Esta es tu lucha, Nefalén Tu poder es aún mayor de lo que presagiaba Firae Oh, sí que he lanzado como minicohetes Lo malo es que... Es que así gasto mucho más odio, así que no Porque fuego agostador me... Eh, joder Quítate Fuego agostador... Reduce el coste de odio, sí Prefiero esto Prefiero lanzar más flechas Porque hago muchísimo daño de base A ver, más vídeos Diablo Diablo pretende corromper el arco cristalino en lo alto de la aguja de plata Ajá Si lo consigue Será el final del cielo Ajá Es nuestra última oportunidad Ajá Tirael y yo debemos llegar a la cima Y enfrentarnos al señor del terror Oh O sea que podría enfrentarme a él ya No Tendré que luchar por 34.000 mazmorras de dos niveles más Y luego quizás, sí Y lo mataré en 20 segundos al final Lo que tú digas Hasta mi morciélago puede con vosotros, tíos Cruza la gran pasarela de la aguja de plata, ¿veis? Oh, Lía Pero no estaba diablizada esta tía ¿Qué se siente al saber que me ayudaste a convertirme en el demonio mayor? Tantas hazañas y lo único que has conseguido es permitirme volver al mundo Lo han plagiado de diablo ¿De diablo, de hecho? No han plagiado de Batman, quería decir En Batman ¿Veis? Nivel 1 En Batman te intentaban Este El tío este, ¿cómo se llamaba? El espantapájaros te corrompía la mente Y te intentaba ¿Pudiste convencer a mi propio marido para que me matara? ¿Podrías haberme salvado? ¿Que no le obligaste o que me muere? ¿Quién es esta? No, no es ella ¿Quién es ella? No tengo una idea Soy negado en la historia del Diablo Yo soy que leí de libros y cosas Vamos a rusiar esto Uh El señor de las mozas ¿Siete? No Ocho Un arcón ¿Y algo dentro? ¡Sí! Placas Me encantan las placas ¿Dónde tengo que ir? Por ahí no Este tío me ha durado más que Asmodan Pero porque no podía darle bien Oh, esmeralda Eso no me lo dejo ahí Mi esmeralda Pasta Más pasta Uh, cuánta bella Ángeles torturados La corrupción de los demonios ya no atenaza a vuestros espíritus ¿Es por aquí? Uh Conocí a Inarius hace mucho tiempo Un gran día con los ángeles Con el tiempo se cansó de luchar contra los demonios Y empezó a conspirar con ellos Para fraguar la paz El delonio mini Se convirtió en su mejor aliada en el infierno Y muchos ángeles y demonios En serio En dos segundos me ha matado Joder Qué rápido Ey ¿Qué hace esta gente aquí? Campeando Camperas de mierda Fuera Estaba distraído escuchando que dice esa tía Que alguien le traicionó No sé qué mierda Uh Es esto Uh, me mejora Pero ¿Cuánto odio tengo en total? 125 Sí que vale la pena Ah, sí, sí que vale la pena Pero esto tiene un hueco vacío Que nunca he usado Qué tonto soy Eh Uh, más 14 puntos de destreza Creo que eso me va a mejorar muchísimo A ver, voy a mirar En estos 81 574 81 74 89 81 Mucha mejor así Joder Con la bonita que era ¿Qué ha hecho de 89 ya? Buah Soy la polla en vinagre Veamos dónde está ese demonio mayor A quien hay que matar Putas Me habéis matado antes Zorras de mierda Creo que esa cosa del suelo mata Estilete Y ahora me has matado ¿Por qué gritas? ¿Dónde está la mierda esa que tengo que destruir? O que tengo que cruzar Quiero matar a Diablo ya ¿Por qué no? Ah, vale Estaba pulsando Un botón equivocado Y esperaba que funcionara Obviamente Sin mucho resultado Es lo que hay cuando Pulsos o botones Que no son Esto es como un mini Diablo ¿Qué por aquí? Uh, hay un paso al norte No Ya sé que eso mata Me he estado matando Aunque yo haya salido de ahí ya Pero ¿Por qué me matan Hasta cuando no estoy en el radio? Veo algo ahí ¿Qué es esto? No tengo Cuervo ahora que me pico Siempre le doy a 5 En vez de 4 No sé por qué Oh, un único Vamos a matarlo Tiene muro El hijo de puta Hostias Me hace mucho daño Mucho daño Mucho daño Sí que tiene vida el cabrón Hay más vida que hace Modan Eso es patético Ah, vale Ya sé por qué me hacen tanto daño Es que hay dos Dos grupos de únicos Hay dos Curiosamente el templario este nunca muere Oh, una alabarda dorada No me va a servir A ver Pchum, pchum A ver ¿Qué es esto? Cosas Son cosas Pchum, pchum, pchum Esto ¿Quién es Inarius? ¿Quién es Inarius? En él Algunos como Inarius y Nidid Se enamoraron Muchas de aquellas uniones tuvieron fruto Los llamaron Los Nefale ¿Cómo no? O sea que yo soy un hijo de un ángel O algo así Es mejor que ser hijo de puta ¿Qué es eso? Le hubiera 25 ángeles Vaya, pues no lo hacía en vano Oh, es aquí Es aquí Es aquí Iba a intención correcta todo el rato Qué listo soy Gran pasarela 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 Ahora hay que cruzar No quiero El blanco ese Fuera Venga, vamos a matar a alguien Uy, se caen cosas Santuario de Zenes Que guay Nunca supe la historia De creación de santuario Bastante interesante Oh, cristales Necesitamos más minerales Blizzard Parece que los dos hemos caído en desgracia Tirael ¿Quién es este? Ven a ver al antiguo temiente ¿Quién es? Se supone que tengo que conocerlo O temerlo o algo Visual Igual Tiene poca vida Me sopla Encima es el traidor Oh, me ha helado Oh, no, no, no Mierda Me he dado cuenta muy tarde Que lanza hielo el cabrón No Hijo de puta Ah, ya está Diseño Uh, ¿qué es eso? Has encontrado un diseño de artesano Llevo solo artesano respectivo Pensé a él a fabricar agujitos nuevos El ángel Izual Fue antaño el temiente de Tirael Pero el enemigo lo capturó Tras un imprudente asalto a la fragua del infierno Izual Se rindió a la corrupción Y reveló los secretos de las piedras de alma A los demonios mayores Tirael Afirma que Izual murió hace muchos años Pero del arco cristalino Nunca surgió su sustituto Vaya Uh Fuera No andará muy lejos Dice ¿Cuántos portales tengo descubiertos? Creo que ya tengo más de la mitad O sea que quedarán como mucho Tres capítulos del Diablo 3 para disfrutar Mientras tanto Este se acaba Espero que os haya gustado Como siempre dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima